¡Ahí está, señora oruga! ¡Señora oruga! ¡Ay! La he asustado, vaya. ¿Por qué me gritas de este modo, eh? Lo siento mucho, tan solo quisiera saber si usted es la madre de este bebé, señora oruga. ¡Oh, qué desfachatez! Yo no pienso cargar con niños extraños, ni siquiera estoy casada. ¡Vaya metedura de pata, eh! La verdad es que se parecían mucho, ¿no te parece? Bueno, no sé. Creo que la de ahí arriba se le parece mucho más, Maya. ¿Es verdad? Entonces era ella. ¿Qué es? ¿Ella la reconoces? ¿Ves cómo todo se arregla? Hemos encontrado a tu mamá. No, no es mi mamá. Ella no es así. Pensábamos que como es tan verde, ¿no tendrás una madre colorada? Sería de risa.